¡Súbe la lena, lena! ¡Súbe la lena, lena! ¡Súbe la lena, lena! Señores, pareja 1 para Josema, pareja 2 para Andy, pareja 3 para Jessica. El jurado tiene que votar voto orientativo de la noche y ya vamos preparando el segundo ritmo, que es el Hip Hop. Así que por favor, Norita Rodríguez, tu voto es para... Jessica y para Diego. La señora Milba Gauto. ¡Jessica y Diego! El señor Melamed. ¡Jessica y Diego! La señora Zuni. ¡Jessica y Diego! El señor Calderini. ¡Jessica y Diego! El señor Binader. ¡Jessica y Diego, señores! Contundente en este estilo libre. Darp pace. Súbe la lena, lena, lena. ¡姑,elo, pana! ¡Súbe la lena, lena! ¡姑, jul, anda, lena! ¡姑... Gracias.